¡Suscríbete al canal! Enseguida te mostraré la grabación captada esa noche. Nota que al fondo no hay nadie presente. Pero de un momento a otro, un extraño ser aparece caminando hasta uno de los postes. Y es en cuestión de segundos que parece perderse por completo de vista. Atentos. Hasta la fecha, aún existe una explicación de qué misterioso suceso que con tan solo recordarlo, continúa causando escalofríos. Una mañana de octubre en Canadá, un hombre decidió viajar hasta una de las zonas rurales cerca de las montañas para obtener imágenes aéreas de la zona. Al observar remotamente a través de su celular lo que su dron estaba captando desde el aire, de inmediato, el haría su sangre. Él mismo lo describe como una persona que al parecer se encontraba realizando una especie de ritual lejos de la civilización. Incluso se atrevió a mencionar que podría tratarse de una bruja. Observa detenidamente las imágenes, no pierdas detalle de sus movimientos. No pierdas detenidamente las imágenes, no pierdas de sus movimientos. Un grupo de jóvenes ingleses decidieron adentrarse en los límites de un bosque acompañados de un dron. Los primeros minutos parecían pasar con total tranquilidad. Hasta que de momento, en una de las tomas logran observar una inquietante forma. Un punto blanco llamativo entre los árboles. De inmediato llamó su atención y decidieron volver a esa misma zona. Para su sorpresa, tendrían un segundo encuentro con eso que los dejaría perturbados. Aquí la grabación. La siguiente grabación ha resultado una de las más misteriosas inquietantes grabadas desde el aire. Se trata de la grabación de un dron de combate en la que se registra un objeto extraño de color blanco sobrevolando justo enfrente de él. Observa con detenimiento lo que sucede segundos más tarde. Un objeto volador no identificado a gran velocidad termina su recorrido con un enorme estallido de luz. El dron explora el área de inmediato. Pero increíblemente, aquel objeto no dejó rastro alguno. ¿Qué crees que sería aquello que pasó justo enfrente de este dron? ¿Cuál de los videos presentados anteriormente te resultó inquietante? Me gustaría conocer tu opinión. Compártela en la sección de comentarios. Gracias. 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 Gracias.